Bueno, ya me conocéis, soy David Julián, del sindicato comunitario. Hemos hecho el prólogo, y ya muchos de vosotros habéis estado cuando lo hemos presentado en la jornada de la prestación de Antequera, el prólogo a la publicación que ha hecho Jan Monfíes de la dictadura pedagógica. Solo voy a comentar algunas pinceladas vinculándolo también a la obra de la que han leído los compañeros un pasaje dramatizado en relación a la soberanía de Andalucía. Con esto, con lo que acababa diciendo Miguel, que es que mejor homenaje a la soberanía y a la lucha por la liberación de Andalucía y de su pueblo que leer, que estudiar, que conocer la obra de Blas Infante, que precisamente fue asesinado por la lucha, por la liberación de Andalucía que llevó. Vamos a valorar su utilidad y su actualidad y su aplicabilidad en esa lucha. En la dictadura pedagógica, Blas Infante nos presenta una propuesta de gobierno revolucionario para la lucha contra la liberación. Por la lucha, por la liberación del capitalismo, del colonialismo y de cualquier sistema de dominación. Y él lo deja bien claro en el prólogo, cuando lo que se plantea es el estado actual del alma de la sociedad comunista. Lo publica en 1920, entre las dos guerras mundiales, cuando la mayoría de los comunistas de todo el mundo y de las vanguardias revolucionarias miraban a Rusia, a Rusia bolchevique, y decían, haces como en Rusia. Y aquí en Andalucía se daba el trienio bolchevique y las citaciones campesinas en las luchas revolucionarias por la liberación jornalera y de Andalucía. Y en ese momento es cuando escribe la dictadura pedagógica Blas Infante. Pero Blas Infante, en vez de sumarse a esa, bueno, sí se suma a esa alegría, pero dice, ojo, y hace una serie de críticas para intentar que esa revolución en marcha rectifique su camino. Bueno, esas críticas las hace, pero Blas Infante las hace desde el propio campo revolucionario y el propio campo comunista, desde la propia unidad, porque se declara amigo y soldado de todas las revoluciones que vengan a acabar con lo que llama dictadura plutocrática burguesa, que en ese momento se refiere, plutocráticos son los ricos, los gobiernos que hay de los sistemas de las democracias liberales, capitalistas, realmente son dictaduras, dictaduras de los ricos para mantener el sistema de dominación. Y Blas Infante se declara amigo de todas las revoluciones que vengan a acabar con eso. Y se declara también comunista, aunque especifica que comunista, aspirante a comunista, aunque especifica que aspirante a comunista de primera especie. Lo que él entiende como los comunistas que aspiran a dar todo lo mejor de sí mismos para realizar una sociedad de libertad y de felicidad y de beneficio por los intereses y por la vida de la comunidad. Ese tipo de comunista se declara aspirante a comunista. Desde esa posición y en ese campo hace una crítica para intentar que rectifiquen el camino. No le hicieron caso, no rectificaron y los resultados, él a los pocos años había marcado cuál podía ser el camino. La crítica que hacía principal eran los principios. Los principios son algo muy importante. Los principios ideológicos realmente son un patrimonio ético y cultural que proviene de la lucha revolucionaria de todas las generaciones. Un saber acumulado son unas guías y unas nociones prácticas para la acción y para la lucha. En ese sentido, el saber acumulado lo condensa a Blas Infante en la dictadura pedagógica y cuando hace la crítica de que están abandonando los principios por mantenerse en el poder al gobierno bolchevique, esa crítica que la desarrolla en la obra, viene a decir que siempre que por transacciones sucesivas se va renunciando a los principios de un poder revolucionario inicialmente, lo que ocurre es que hay una inversión, una transformación. Con esas renuncias sucesivas se acaba reproduciendo un sistema y un poder similar a aquel que se pretendía derribar. Es lo que ocurrió realmente finalmente con la caída del mundo de Berlín y la restauración del capitalismo en la URSS. Por tanto, los principios son fundamentales. En la obra de Infante nos preguntamos qué principios nos alumbra para la lucha revolucionaria. Brevemente, creemos que podemos destacar de ahí y de su obra varios. Uno, la defensa y la afirmación y la lucha por la vida. Entendiendo la vida como la vida cuando son seres humanos, es vida consciente. Como la vida siempre pretende conservarse, mantenerse, extenderse y perfeccionarse. Todo lo que defienda la vida es un principio y un interior de actuación. Bueno, también la igualdad y la libertad que conducen a la paz y a la felicidad y a esa sociedad que se quiere llegar. Es importante tener definidas las cosas porque así colectivamente podemos saber por qué luchamos. Libertad para Infante no es la idea de libertad que ahora nos dicen que podría tomarnos caña. O igualdad, una concepción utópica e irrealizable de que no somos todos iguales y siempre ha habido clases y siempre habrá ricos y pobres y la igualdad no se puede alcanzar. No, para igualdad. Para Infante la igualdad, brevemente, es que todos tengamos acceso a las condiciones materiales necesarias para nuestra existencia. A los bienes materiales y espirituales para existir. Esa es la igualdad. Y la libertad viene a ser para Infante la facultad de, mediante acciones y elecciones, poder uno mismo hacer efectiva esa igualdad y desarrollar plenamente las potencialidades de cada uno, lo que permite que luego pueda darla a la comunidad para mejorar la vida. Bueno, otro principio también tiene que ver con algo también con lo que han estado leyendo los compañeros en la obra de Motamí. Y con la soberanía. Si queremos una Andalucía soberana, necesitamos un pueblo soberano. Y para un pueblo soberano necesitamos que cada uno de los individuos sean soberanos. Y para Blas Infante esa idea la explica de diferentes maneras, pero por ejemplo una de ellas más poéticas es en la obra de Motamí, que el último rey de Sevilla, en su primera parte, habla de realeza libre y realeza esclava. Realeza libre y realeza esclava en el sentido de que hay reyes, que los hombres y las mujeres y los seres humanos sean reyes de sí mismos, reyes y personas libres que tengan una actitud, una posición y una disposición de decidir sobre el destino colectivo, sobre a dónde vamos conjuntamente como sociedad. Frente a una realeza esclava que tiene una metáfora, por ejemplo, en la obra, en la cual habla de la muchedumbre, que cuando hay un poder organizado es conducida por ese poder y entonces a muchedumbre no se plantea a dónde tiene que ir colectivamente esa sociedad, no se plantea el destino colectivo de ellos. Hace una metáfora en que el agua siempre discurre cuando hay un canal o una acequia por donde la acequia y el canal marcan. Entonces la realeza esclava es la de esas personas que discurren por lo que le marcan los poderes establecidos, mientras que la realeza libre es la de personas que tratan de trazar su propio camino y el propio camino de la comunidad, pues esa realeza verdadera, esa realeza libre la necesitamos para ser soberanos y construir una conciencia en el pueblo de soberanía social, de una comunidad, porque somos seres humanos en tanto que somos sociales, una comunidad que además se plantee autogobernarse a sí misma. Entonces todo lo que vaya en ese sentido también es el criterio positivo de actuación o un principio. La conciencia de soberanía social, el autogobierno de la comunidad. Finalmente, otro principio es una dualidad que nos presenta también Infante y que señala en distintos aspectos. Aquí, por ejemplo, la libre realeza esclava. También hay una dualidad con la ley. La ley Infante ha planteado dos cuestiones respecto a una dualidad en la ley. También está en la obra de Motamin cuando el personaje este de Halcón, que es el capitán de la guardia, la guardia real del rey Motamin, lo nombró el rey y era un ladrón. Entonces el rey Motamin nombró a un ladrón como jefe de la guardia. Y entonces Infante explica que él se dedicó a robar porque los jueces y las leyes se habían usado para beneficiar a los mercaderes y robar los bienes y las propiedades al pueblo. Entonces él se había rebelado contra eso. Entonces nos presenta Infante un concepto de ley como la ley de los poderes establecidos de dominación. Una ley de dominación. Una ley de quitar a los pobres para dar a los ricos. Y allí nos presenta otra ley de liberación. Dice una ley que partiendo por el papel de la ley y del gobierno de liberación tiene que ser que partiendo del estado de conciencia y evolución de las conciencias del pueblo, las leyes contribuyan a esa labor pedagógica y esa labor de conciencia para generar una sociedad de vida para todos. Entonces ese papel de la ley destaca todo lo que vaya en un sentido de una ley de liberación que también es un criterio. Bueno, finalmente tenemos todos esos principios como guía práctica y por tanto como actualidad del pensamiento de Infante. Y la otra crítica que hace Infante, que además está vinculada con su alternativa, es la interpretación económica de la historia que hicieron tradicionalmente en la revolución bolchevique, el gobierno bolchevique y el pensamiento comunista, digamos, estándar o del máximo tradicional. Esa interpretación económica de la historia más o menos daba la idea de que lo que había que hacer era crecer económicamente, desarrollar las fuerzas productivas y entonces alcanzaría esa sociedad de libertad, de igualdad, de felicidad. Y Blas Infante dijo que no, dijo que eso no es importante, pero que la esencia del alma de la sociedad comunista no es desarrollar las fuerzas productivas, es la revolución en el cambio de las conciencias y los espíritus y las armadas de los seres humanos. Para que esa transformación también la explica, no la explica, en la obra de Motami simbólicamente, cuando habla de la sacrificación de esos bajos instintos, esa bestia en el altar de las conciencias de cada uno. Esa transformación de las personas a través de la conciencia y de la sacrificación de los instintos más bajos es la revolución necesaria para poder alcanzar esa sociedad de liberación. En definitiva, nos animamos a hacer estudios, el conocimiento de la obra de Blas Infante y pensamos que Blas Infante nos aporta con esta obra y con su pensamiento una esperanza, una esperanza en que presenta una propuesta de gobierno revolucionario que es posible, siempre que se rectifiquen los errores y las críticas de los principios que hizo, es posible que un gobierno revolucionario realice una lucha por la liberación, en este caso por la liberación de Andalucía, de su pueblo, liberación de las garras del capitalismo, del colonialismo español, europeo, del imperialismo de turno y de cualquier sistema de dominación para construir una sociedad en igualdad, libertad, paz y diversidad. ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía!